¿Cómo está tu mano ahora, mamá sultani? Se quemó. Señor Yahangir, nuestro bisabuelo fallecido, pertenecía a una familia muy respetable. Pero mi destino cambió. Y ahora soy tu sirviente. Esta es mi introducción y estado. Y gente pobre. Tampoco recuerda que se le quemó la mano. Ni un corazón dolorido. Siempre estoy preocupada. Que cada trabajo se haga a tiempo. Hablas también. La forma en que hablas parece. Que debes haber estado relacionado con una familia rica. Delisolía ser una gran ciudad. Bien, déjalo. No sirve de nada hablar de eso. Mamá sultani, si tu charla sobre familias ricas ha terminado, ¿puedes traer el té otra vez? No se ha hecho correctamente. Bueno. Por favor muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Lo que está sucediendo. Esa mujer de esta época pone nuestra mesa de desayuno. En lugar de ayudarla, te estás riendo aquí. Señor Yahangir, se le está olvidando. Lleva 20 años trabajando aquí. Y si rana honor, estábamos sentados aquí. Ella habría puesto la mesa. ¿Qué padre eres? Esta felicidad, paz y descanso es para unos días. Y no lo puedes tolerar por mis hijas. No te gusta. No lo olvidé. Tú y tus hijas lo habéis olvidado. Esa mamá sultani es. No nuestro sirviente. Por lo tanto, no tenemos el derecho. Ser servido por ella. El hermano Tauquer y rana nos han dado la autoridad después de ellos. Ahora también tenemos derecho a descansar unos días. Señor Yahangir, los sirvientes también están incluidos en él. Una persona no puede hablar contigo. Papá, Gul también se despierta tarde como una princesa. Nadie le pregunta nada. Querido, a quien el Creador corona con su voluntad, tienes que aceptar a esa persona como el rey. Y la gente de esta casa son bendecidos por Dios en cualquier forma. Es la voluntad de Dios. No pasará nada con ninguno de nosotros. Ponerse celoso por eso. No estoy nada celoso. Kambal, comportate. Buen día. Saludos, tío. Saludos para ti también. ¿Cómo estás, querido? Estoy bien. Siéntate y desayuna con nosotros. No, ya desayuné. ¿Hablaste entonces con el hermano Tauquer? ¿Cómo está, hermana? Puedes verlo por ti mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, mamá y papá vienen mañana. En realidad, eso es genial. Bien. ¿Quién te lo dijo? Hablé con ellos anoche. Me dijeron. Felicidades. Felicitaciones a ti también. Querido. Te lo juro, me has alegrado la mañana. Muchas gracias, Dios. Has hecho que nuestros problemas sean fáciles. Ahora haré el favorito de mi señora. Plato dulce que le gusta. Y junto con ello, lo haré. Hacerte de cachemira. Tengo mucho trabajo que hacer. Mamá sultaní. También tenemos que decorar la casa. Muy bien, Y. Excelente. Esta es una buena noticia. Hola. Usted está aquí. Tú. ¿Por qué en este momento? No deberías haber venido aquí. Intentó suicidarse por tu culpa. Escucha, no puedo tolerar cualquier riesgo. Entiendo. Yo tampoco quiero venir aquí. Pero no contestaste mi llamada. Y lo sabes. Quiero hablar contigo todos los días. Sí, está bien. Pero vete por ahora. Lo haré. Ven a tu casa en uno o dos días. Te preocupas sin motivo. Tu sirviente me dijo. Tu hijo está durmiendo. Además, los antidepresivos te hacen dormir mucho tiempo. Tengo hambre. Por favor, pide el desayuno. Bien. ¿Por qué no hacemos esto? Desayunar afuera. Bueno. Bueno. ¿No me presentarás a tu novia? Tu infidelidad mató a mi madre. Y tú en lugar de ser vergonzoso. Todavía estás ocupado divirtiéndote. ¿Por qué me hablas en este tono? Tal vez olvidaste que soy tu padre. Has olvidado que tenías esposa. Ella te amaba mucho. Y te fue fiel. De cuya riqueza todavía estás disfrutando. Lo has olvidado. Tienes un hijo. Quien acaba de regresar de entre los muertos. Pensé que... La muerte de mi madre no te afectó. Tal vez te mejores después de mi muerte. Pero... Era. Iba a morir por ti. Pero después de mi muerte, tu vida sería más fácil. Abán. Tu padre te ama. Mi hijo. Detener. Callarse la boca. Mujeres malvadas como tú destruyen tantas casas. Todas estas cosas pertenecen a mi mamá. Ni se te ocurra vivir aquí y disfrutarlo. Ten cierto control sobre tu lengua. Ella es mi invitada. Invitado. Muchas gracias. Pero recuerda una cosa. Ahora no renunciaré a mi vida y... Hacer tu camino más fácil para ti. Si quieres mantener la conexión con personas como estas. Puede. Pero encuentra otro lugar para ti. Porque esto es... La casa de mi madre. Que no está feliz de deshacerse de... Responsabilidades. Señor Jahangir. Quiero cuidar de... Mi casa y mi familia. He pasado estos días con dificultad. Que vengan esos marido y mujer. Y cuida esta casa. Me desharé de esta responsabilidad. Que no es mío. A veces. El tono de una persona no va con las palabras dichas. Y a veces las propias palabras de una persona. Hace que el tono de esa persona parezca sin sentido. Si una persona esconde algo. Y es culpable. Entonces el tono parece extraño. De todos modos. Me sentí mal después de saber lo que piensas. Si el tono no es con las palabras dichas. O las palabras no van con el tono. No duele. Te lastimas cuando... Cuando tu compañero de vida... Actúa como un extraño durante toda la vida. Él no está contigo ni por un momento. Esto duele. Siempre me sentí herido porque... Tengo un compañero de vida que era. Siempre testarudo conmigo. Y una persona sin corazón. Envidio a Rana por esto de que tiene un buen marido. Que Dios te guíe. Canwell. Siento que cuando mam. Escucho que el toilata vienen. Ella hace calm. Sí, obviamente. Ha sido uno y... Medio mes mamá está viviendo la vida de la tía Rana. ¿No has notado esto? Ella pasa todo su tiempo en su habitación. La misma vida lujosa que ella. La comida cocinada viene frente a ella. Y ella da órdenes a Sultanimum. Además, siempre hay un conductor. Y un auto afuera. Cuando tiene que salir de esta gran casa decorada. Y sube las escaleras de nuevo. Mi estado de ánimo también se alteró por eso. Tienes Rasen. Yo también tengo el mismo sentimiento. En realidad, estaba empezando a pensar. Que nunca volverán. Ay Diosmo. Gul tiene mucha suerte. Y tenemos tanta mala suerte. Comal, ¿puedo decir una cosa? No envidio el amor que recibe Gul. Y la riqueza que ella tiene. Cuando veo a Moïse amándole al envidio. Si tuviera el poder. Le arrebataré a Moïse a Gul. Puedes obtener riqueza y un hogar después. Pero no puedes conseguir el amor. Creo que es por eso que mam es tan celosa de la tarana. Ten a todo en la vida sobrante. Esta riqueza. Este estilo de vida. Estilo de vida lujoso. E incluso amor. Y mira a nuestra mam. Ella ni siquiera consigui el amor de Pap. No es así, Comal. Papá ama a mamá. Algunas de sus decisiones equivocadas han. Arruinó el negocio que tenía. De lo contrario, también habríamos pasado una vida lujosa. Canwal, no es posible. Que vivimos en esta porcín también. Y comparte todo con el to, la taigul. Hemos vivido nuestro tiempo aquí. Y tengo las cosas. Ahora vamos. Arriba otra vez. Mamá sultaní. Ahora haz tu trabajo con trabajo duro. Hacer los platos favoritos de mis padres. Estoy saliendo. Tengo que pedir flores. Y tengo que pedir un pastel. Está bien. No necesitas preocuparte. Todo se hará. Gracias, mamá sultaní. ¿El señor Moïse va con usted al mercado? No. Él no va. Estimado. ¿Has tomado las palabras en serio? ¿Qué te dijo tu tía? Escuchar. Es su costumbre hablar así. Ella no solo habló esta vez. Ella me ha asesinado. Pero no le tengo miedo. Porque mis padres me han permitido. Salir con Moïse. Pero Moïse está ocupado hoy así que pensé en hacer todo. ¿Lo visitará? Él vendrá cuando sea libre. Solo te preocupas por ti y no por mí. Estoy tomando la bolsa. Oh, mi querido señor. Mantén esta casa a salvo del mal de ojo. Esta chica te ha vuelto loca de amor. O siempre estás con ella. O perdido en sus pensamientos sobre ella. Por favor, dame tiempo para tus padres, querida. Ven temprano de la oficina. Yo y tu papá. Te están esperando todo el día. Mamá, no es así. La semana pasada fue un poco agitada. Lo intentaré ahora. La semana pasada. Desde el día en que estás comprometido. Has estado ocupado. No es así. El tío y la tía fueron. Luego tía más. Me ocupé de esas cosas. Y por cierto. El tío Taquer y la tía Rana regresan. En realidad. ¿Quién te lo dijo? ¿Gul te lo dijo? Sí. Esta chica ni siquiera sabe eso. Cosas como estas deben compartirse con los ancianos. Ella ha empezado a contarle todo directamente a él. No tenemos importancia. Dios sabe lo que pasará después del matrimonio. Si este es el caso ahora. Mira aquí. Ella ha comenzado. Problemas internos. Por el amor de Dios, mamá. Gul es inmaduro con seguridad. Pero ella te respeta mucho. Ella puede mantener ese respeto. Lo que ella tiene para mí. Ella es inmadura. Pero no eres inmaduro. Deberías explicarle. Cómo moverse en familia. Hay que cuidar a todos. Ella no es una princesa de cuento de hadas. Y tú eres el príncipe azul. Mientras yo y tu papá. No tenemos ninguna importancia. ¿Estás mirándolo? Este chico se está yendo de las manos. ¿Qué hacer? Tal vez no lo creas. No vine aquí por Avaan. Vine por ti. A veces siento que. Cambio mi destino con ella. Y te vuelves mío. Cuando expreso mi amor. ¿Para ti te sientes mal por eso? Ni siquiera Gul Noor me ha hablado así. Porque Gul no te ama. El amor hace que una persona sea valiente y desinteresada. Bien. Señora. Por favor siéntese. ¿Quieres té o café? Nada. Simplemente llama a Avaan por mí. Tengo. Sir Avaan. Hoy no se reunirá con nadie. Dile que Gul Noor ha llegado. Señora. No puedo atreverme. Incluso tocar la puerta. Fui con el desayuno hace algún tiempo. Se enojó mucho. Y si fuera ahora. Él me matara. El propio Sir Avaan. Una muy buena persona. Pero desde. Su madre falleció. Se ha enojado. Él nunca. Solía gritar antes. Está bien. Déjalo. Me veré. Hermano Angüer. Te dije que no me molestaras. Por favor. Apaga la luz. Hermano respuesta. Tú. Avaan. Estás de nuevo en depresión. ¿Por qué no sales de esta depresión? Por favor. Apaga la luz. No me gusta. La luz significa que hay vida. Entonces no te gusta la vida. Te expliqué tantas cosas ayer. Todo fue en vano. Creo que tengo que venir todos los días. Y explicar todos los días. No hay nada mejor que esto. ¿Qué es? Pareces muy feliz. Te parezco feliz. Sí. De tus ojos. Tu tono y tus palabras parece que eres feliz. ¿Alguna razón especial? Sí. Hay. Mis padres vienen mañana. Bueno, esta es una muy buena noticia. Bueno, Dios escuchó la oración de alguien. Si no es mío, sino tuyo. Avan. No es así. Dios escucha a todos. Entonces, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué? Dios ama mucho a la tía Mer. Y él no quería eso. Ella enfrenta los problemas de este mundo. Por eso la llamó, para que viva en paz. ¿Qué hay de mí? La inquietud que tengo. ¿Qué pasa con mi tristeza? Por favor, Avan. No dejes que esto te afecte. Dios nos da tristeza para que. Nos volvemos más fuertes. Y verás. Saldrás de esta condición muy pronto. Estás diciendo muy pronto. Pero ahora he empezado a sentirme mejor gracias a ti. En realidad, si es así. Entonces, saca tu cámara. No la cámara. No quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Dónde está tu cámara? Esta cámara tuya. Está muy enojado contigo. Porque no lo usaste durante tanto tiempo. A mamá también le gustaba ver mis fotos como a ti te gustan. Ella todavía será feliz. ¿Y si ella nos está mirando desde el cielo? Vamos. Por ella. Por su felicidad. Toma una foto mía. Moif no vino contigo. Él está un poco ocupado. ¿Qué pasó? El brillo en tus ojos se acabó. ¿Algún problema? Bien. El problema es que no tengo los suministros. De lo contrario, habría alineado todos nuestros problemas. Y les disparó a todos. ¿Qué es esto? Oh, bueno. Moisés. Qué bueno que viniste. Tienes una larga vida. Solo estábamos hablando de ti. Pensé que estarías sola y preocupada. No sabía eso. Noor también está aquí. Ahora que estás aquí, maneja a tu prometido. Ella me está sermoneando como tú. Bueno, ustedes pueden hablar ahora. Me voy. ¿Qué pasó? Te cansaste del trabajo social. ¿Qué pasa si hago algo estúpido después de que te vayas? No. Tu amigo es muy sensato. Él no te dejará hacer nada. Adiós, Aban. Gul. Hola. Ve a detenerla. Parece enojada. ¿Pasó algo? Está bien. Yo también estoy enojado con ella. Mira donde hay amor. Ahí pasan cosas como estas. Pero la cosa es, uno debería solucionar estas cosas pronto. Gul es una buena chica. Ella se preocupa mucho por ti. ¿Viste que ella no podía? Incluso ver a tu prima triste. Y la pusiste triste. Imagínate, si algún día ella se enoja contigo. Tu vida no será tan hermosa. Bueno. Sigue sonriendo. Buen chico. Buen chico. Buen chico. ¿Qué es esto? Lo estás haciendo solo. Ven. Déjame ayudarte. Moïse no vino. Él no vendrá. No puedes confiar en los hombres hoy en día. Te engañan. Moïse no engaña a nadie. Mirar, Noor, vine. Noor, lo siento, llegó tarde. Noor, sé que fui muy grosero ese día, pero este Abán, él me devolvió los sentidos. Moïse, las relaciones se basan en la confianza. Yo confío en ti, pero tú no confías en mí. Noor, lo sé, cometí un error. Pero es solo por el amor que te tengo. A veces porque, del amor una persona se vuelve demasiado sensible. ¿Y qué hiciste? Te enojaste en lugar de persuadirme. Sí, entonces, yo soy así. No me enfado con nadie sin motivo. Por eso no quiero que nadie se comporte así. Entonces debería estar enojado. Noor, mira aquí. Sí, lo siento. Abán, me aconsejas mucho. Deberías aconsejarla también. Gull, escúchalo. A veces hay que hacer tu corazón más grande para llevar relaciones. Está bien. Si tú lo dices, estaré de acuerdo. Pero tengo una condición. No me volverás a hacer esto. Y tú también me prometes. Ninguna tercera persona se interpondrá entre nosotros a partir de ahora. Noor, no lo puedo tolerar. Esta distancia entre nosotros. Y una cosa más. No esperaré más. Tampoco prolongaré este compromiso. Ahora, nos casaremos pronto. Bien, ayúdame ahora. Espera, chicos. Creo que es un hermoso momento. Déjame capturarlo. Puedes sonreír un poco. Listo. Espléndido. Echa un vistazo. Ah, ¿a dónde vas? Ven, almuerza con nosotros. Bien. Tengo un poco de prisa. Algún otro día. Por tú tener prisa, no nos das tiempo. Ven, nos sentaremos y hablaremos un poco. ¿Acerca de? Simplemente al azar. Hablar de cosas. Y gracias. Hiciste que Mois viniera a conocer a Bul. Bul estaba muy molesto por los últimos das. Qué bueno que lo trajiste. Mois no le dio tiempo. No traje a Mois. Él vino solo. Solo aclaré el malentendido. Entre ellos eso fue. Creado por. Entre ellos a sabiendas. Est bien, diálogo. Por tú estamos hablando de esto. Bueno, es una gran cosa. Que retomaste tú, obvio, otra vez. Tomaste tantas fotos de Mois y Gul. Y tú no tomaste el mío. Por favor, tómame una foto. Le tengo miedo a mi madre. De lo contrario, habrá sido la Modelos famosa. Lo siento mucho. No tengo tiempo. No es posible. Algún otro día. Adiós. Apurado. Una vez que él lo tenga, eliminar este esnovismo. Los buenos días duran solo unos días y ya estamos de vuelta. A nuestra misma vieja rutina. De nuevo este polvo y esta casa rota. Papá ni siquiera renueva esta casa. Esta parte parece peor ahora después de regresar. Kul es el problema. Te ves exactamente. Como mamá sultani. Haz tu trabajo. También te pareces a Safiya. Gracias. Gracias. ¿Qué es? Tu tono. Suena tan amargo y grosero. Debes estar haciendo la responsabilidad. Para darle a tu hermano menor de lo que hiciste. Obviamente. Tuve que mirar todos los asuntos de la fábrica. Y una cantidad muy grande. Lo acreditó en mi cuenta. Para todos los gastos. Entonces tengo que ser responsable de ello. ¿Por qué tienes que hacerlo? Eres su manager. O un sirviente. O un esclavo. Las cosas que has cuidado detrás de él. ¿Cómo puedes ser responsable de ello? Dios les ha dado tanto en su destino. Tú. No tenemos nuestro derecho a ello. ¿Por qué siempre te comparas con ellos? Por eso estás enojado. ¿Por qué no debería comparar? ¿Por qué no debería comparar? Lo hago por mis hijas. Noor no perderá nada. Y que ella irá de un palacio a otro palacio como todos sabemos. ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Qué pasará? ¿Alguna vez estás pensando? Los pobres no reciben propuestas. Sus hijas no se casan. Lo que tienes. Lo que estás obteniendo. Deberías estar agradecido a Dios por ello. Si seguirás pensando siempre. Lo que Guler Rana obtuvo en su destino. Y lo que tienes. Entonces así. Te pondrás celoso. Déjame decirte una cosa. Los celos devoran a una persona. Y su destino es malo. Recuerda esto. Permítame decirle también una cosa. Una persona como tú. Sin ninguna capacidad. O competencia. Puedes estar en paz diciéndote esto a ti mismo. Pero lo haré. No quedarás satisfecho con estos consejos. Señor Yahangir. Te estoy diciendo. Estimado. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Por qué no has dormido todavía? No lo sé. Mamá Sultani. Todavía no tengo sueño. Ya sé emoción o no. Mi corazón late demasiado rápido. Tal vez no pueda dormir en toda la noche. Venir. Levantarse. Ve a tu habitación e intenta dormir. Te haré dormir. Levántate. Ahora. Bueno. Venir. Vamos. La noche. Vamos. Vamos. Lombardi. Vamos. Vamos. Saludos señora. Saludos para ti también. Buenos días, mamá Sultani. Buenos días a ti también. Que tengas una larga vida. Mamá Sultani, es un hermoso día hoy. Tienes que preparar los platos favoritos de mis padres. ¿No te cansarás? No, para nada. Pero sí me cansaré. Pero cuando voy a mirar la cara sonriente de mi querida hija, ya no me sentiré cansado. Te amo tanto, tanto, mamá Sultani. Vamos, hazte a un lado. El huevo se quemó. Haz todo el trabajo rápidamente. Sí señora, no se preocupe en absoluto. Moisés, mira aquí. Te he estado esperando. Y aún no estás listo. El vuelo aterrizará. Sí, voy a cambiar. Primero, mira el vestido. ¿Se ve bien? Te ves hermosa en todo. Ahora ve y, por favor, prepárate. O llegaremos tarde. Bueno. Hola. Sí, soy Yajangir de Pakistán. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es esto posible? Noor. ¿Puedo entrar? Sí, Mowais. Pasa. Aún no estás listo. ¿Cuánto tiempo tardarás? Llegaremos tarde. Eso es todo. Ya terminé. Te ves increíble. Gracias, Mowais. Hablaré con el tío y la tía hoy cuando regresen. ¿Acerca de? Te diré, por favor, dame lo que tienes. Para que nuestra casa se ponga feliz. Mowais, por favor, vamos. Venir. Moisés. Papa te está llamando. Bueno. Entonces, déjame ir a conocer al tío. Está bien. Tengo que conocer a mamá Sultani. Yajangir. ¿Está todo bien? ¿Por qué me llamaste con prisa? Saludos. Entonces, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Me llamaste. Nada está bien. Nada es ahora. El vuelo que está por aterrizar. Taukeer y Rana no estarán en ese vuelo. ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué son? ¿No están en este vuelo? Es porque. Mientras iba al aeropuerto desde el hotel. Tuvieron un accidente. Taukeer y Rana. Ya no estás en este mundo.